¿Recuerdas cuando tú te fuiste y yo me arrodillé y rogué que no porque me iba a trastocar? Bien, tú te fuiste de maldad y todo se volvió muy mal, ahora está perdida mi razón. Y ahora me vienen a llevar, me quieren encerrar, ojo a la casa rosa donde todo siempre luce igual y seré feliz al ver allí los otros locos como yo me vienen a buscar. Tan bueno que fui yo hasta con tu mamá, ¿verdad? ¿Lo ves? Me traicionó y mira dónde estoy, ¿verdad? Y ahora yo quiero saber quién te cocinará, a qué viste tan bueno que te hacía yo. Y ahora me vienen a llevar, me quieren encerrar, a la casa grande y me pondrán la cota blanca con las manos hacia atrás. Y podré gritar y gritar y allí nadie me oirá, me vienen a llevar. Yo te lavé, te cociné y te mapeé y hasta fregué con tal de hacerte muy feliz. Sí, y mira el pago que me das ahora, tú me tratas mal que he llegado hasta enloquecer. Sí, y ahora me vienen a llevar, me quieren encerrar, a la casa rosa donde todo siempre luce igual Y seré feliz al ver allí los otros locos como yo me vienen a buscar. A la casa rosa donde todo siempre luce igual Y seré feliz al ver allí los otros locos como yo me vienen a buscar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.